Pum 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 Gracias a la metodología de la Universidad de los Niños CEAFIT, jóvenes integrantes de los clubes de matemáticas de parques y ciudadelas educativas de Antioquia se forman de una manera novedosa. En este programa participan cerca de 750 estudiantes de 31 municipios del departamento, quienes reciben talleres diseñados bajo la metodología de la Universidad de los Niños CEAFIT, en la que se acercan a conceptos matemáticos a través del juego, la pregunta, la conversación y la experimentación. Ha sido muy didáctico, pues la verdad nosotros la primera vez que tuvimos la clase nos imaginamos algo muy aburridor, puro número, sume, resta, divida, que raíz, que esto, que lo otro, pero la verdad ha sido muy didáctico, nos hemos amañado mucho, dijimos no es que eso de 11 a 13, es demasiado largo el horario, pero la verdad se nos hace muy cortico, porque es mucho lo que tenemos que aprender y aprendemos de una forma muy divertida. Además de los talleres, en los que los integrantes tienen un rol activo en su aprendizaje, los clubes tienen también la oportunidad de resolver desafíos publicados en la plataforma Antioquia Digital y participar por un cupo en el campamento de clubes y ciudadelas educativas, que se realizará el 16, 17 y 18 de octubre en el Jardín Botánico de Medellín. En el club de matemáticas nos han enseñado cómo ver la matemática de otra forma, no tan aburrida como muchos la ven, y hemos hecho talleres que siempre han sido muy lúdicos, entonces eso nos motiva a que no veamos la matemática de una forma tan aburrida, como la hacían ver los matemáticos anteriormente, sino que ya nos guste más. Además de sus conocimientos, los estudiantes han puesto a prueba su capacidad de trabajar en equipo y resolver diferentes situaciones y problemas, mientras descubren nuevas maneras de acercarse a las matemáticas. Gracias. 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 Gracias.